Sí, cuando la gente está predispuesta, viene predispuesta a cantar, se hace un poco más fácil. Sorprende, bueno, cuando vos subís arriba de un escenario, siempre tenés adrenalina que hay mucha gente. Yo siempre digo, el día que uno no tenga la adrenalina, subir no puede subir más arriba de un escenario. Pero es emocionante venir y subir que la gente cante. Hasta te emociona, hasta ahí arriba, porque tantos años de lucha, lo que hemos remado. Y te lo juro que mientras la gente canta, uno se pone a pensar todas las vueltas que hemos dado, las puertas que hemos golpeado. Y bueno, yo hoy tenés este fruto, que lo que nos vamos a llevar, lo más lindo de esto acá. Esto supera todas las metas, supera todo un montón de cosas. Cuando hay 10, 15 mil personas que están cantando con vos, ¿qué más se le puede pedir? No se puede pedir más nada. Uno, estoy feliz, muy feliz con lo que hago. Feliz por los muchachos, por los gurises que me acompañan, que también en un momento me dieron la lucha para seguir. Cuando uno por ahí siempre tiene problemas, o cuando uno no está siempre igual. Así que nos ponemos, estamos muy felices, muy felices de estar en una de las principales fiestas del país. De tener un lugar en el escenario, de tener 40 minutos para cantar. No es poca cosa, ¿sabes? La gente que más de una vez quiere estar arriba del escenario. Bueno, nosotros, gracias a Dios, hace rato que venimos, del año 99, que venimos cantando. Y bueno, la verdad que siempre, siempre nos bajamos y la misma alegría. ¿Y cuánto hace que no estabas acá en este escenario? No, en este escenario yo estuve, el año pasado dos años, yo después había pasado como ocho años no venir. No, ocho años. Bueno, lo que pasa que, esto así, desgraciadamente, desgraciadamente, yo siempre cuento que yo soy amigo de Mariano Ruboro. Pero yo no soy amigo del político, soy amigo del hombre de Mariano. Cuando él no era intendente lo visitaba más seguido, comíamos tantos asados. Soy amigo de él. Y bueno, hay muchos, desgraciadamente en este país hay muchos políticos mediocres que porque sos amigo de tal, no hago una fiesta. Bueno, yo siempre dije, bueno, estaremos en silencio. Pero la gente lo reclamaba, vos sabés. Bueno, eso es lo bueno. La gente lo reclamaba, bueno, tuvimos como siete, ocho años sin venir. Y bueno, pero hoy ya tenemos el fruto de venir y disfrutarlo. Ya pasaron los ocho años y seguimos arriba del escenario. Y bueno, ojalá, no solamente a mí, a muchos artistas, ojalá esas cosas no las mezclen con la política. Nosotros somos cantores y no tenemos culpa de ser amigo de tal. Entonces ojalá, no lo digo, pero me digo un montón de cantores que vienen remándoladas, que vienen trabajando y que por ahí no lo lleven porque sea amigo de tal. Esto se disfruta. Tiene que ponerse a pensar los políticos, que un cantor que está acá arriba se disfruta, se goza, esto queda para la historia. Esto no es que vos cantás hoy en la escuela y te va. Esto queda para la historia, esto queda para la historia. Esto queda dentro de tu corazón, de tus familiares, de tus amigos, la gente que te sigue. Entonces ojalá y no pasen estas cosas. Bueno, pero hoy se disfruta, ¿viste? Seguro, seguro. Seguro, vos seguiste, ¿eh? Yo seguí, yo siempre digo, el político pasa los cantores, nosotros cantamos siempre, hasta que el último día más tenemos toda la suerte. Como dice Pinti, pasan los gobiernos, pasan los... pero los artistas siguen. Siempre, más, y después Muerto cantamos igual porque hay algún disco y siempre alguno lo pasa, ¿viste? Siempre diré, hoy el aniversario, muerte aquel y... Es así esto, cantamos, la música siempre queda. A propósito de disco, ¿en qué etapa de disco estás? ¿Estás por grabar, grabaste hace poco? Mirá, estoy grabando en Luján, lo que pasa es que nos demoramos porque, bueno, como lo voy a hacer con invitado, ya grabó Eto la Peseche, que para mí es un ídolo, tiene 80, un cantorazo. Grupo Sentire de Luján, Beto Busi, que es un amigo que tengo también en Luján. Y estuve hablando con Pocho Gaitán, para hacer con Pocho vamos a grabar seguramente un tema, que calculo que va a ser canción para Don Pedro. Vamos a grabar a dúo que, con Pocho dos amigos, de que él, yo lo seguía Pocho antes que yo empiece a cantar. Y bueno, el otro día nos encontramos y le dije a hacer un tema con Pocho, que calculo que va a ser canción para Don Pedro, que más lo identifica. Y bueno, para eso se demora un poco, pero para este año ya va a salir, calculo que abril, mayo tendré que estar en la calle el disco. Y bueno, vamos a grabar.